¡Hola a todos mis queers! Estamos en un nuevo video de Fortnite y vamos a ir con Lili Con Candy Y pues hoy vamos a hacer un reto que va a ser, nos quedamos en un sitio toda la partida Obviamente hasta que muramos, seguramente, porque vamos a morir demasiado Vale, pues en la autoridad se va a tirar demasiada gente y vamos a intentar matar a todos y matar a la Jules, por favor ¿Eso crees que te ha tocado? ¡Ostras! Estos son sus fusiles, y son a la Jules, ¿eh? Bueno, yo tengo un fusil a su vez, y me he tomado un fusil Yo lo voy a hacer es vestirme antes de todo Me ha metido un lagazo en su vida No, a tu ayuda, espérate Mátala La pregunta es esa Claro, si puedes Te va a atacar un poco, que en serio Sí Te está viniendo un bot Te está viniendo un bot, ¿eh? Vale, vale, dale ¿Puedes? Es que no quiero desvestirme, porque si no luego no me puedo vestir, ¿sabes? Entonces... ¿Alguien quiere esta escopeta de carga azul que dejé yo? Eh, sí, dámelo, me lo cambié por mi mano Y la Jules, es que la Jules suena todavía A lo mejor está aquí ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Es que yo... No sé si tengo balas Venga Muerta, la mate, la mate, la mate Vamos a rematarla Nos disparan Ostras, que es un bot el que nos dispara, ¿eh? No me entero de nada 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 Al menos tenemos a la Jules Ostras, ¿qué ha pasado? Que me han pegado un francazo Me han pegado un francazo Me han pegado un francazo Pero es muy mala gente Es que hay 14 de vida Y malas personas Y es que estoy más tiesa que la Muhammad Toma, te lo juro A mí me llegan a decir que es tiesa y me lo creo Eh, Puin, tengo un escudo por aquí Uff, sí Ven, ven Estoy en las alcantarillas Estoy abajo en las alcantarillas Eh... Voy, voy, voy Voy a entrar por las alcantarillas de la cámara Ay, Dios mío, que voy a morir Sí... Hay gente arriba ahí ¿En serio hay gente? Sí Ostras, que estoy de ahí por todas partes Es que no, la han cambiado de sitio Qué mala gente Uy, ya estoy Ya estoy Venga Uff... Y encima ni siquiera estaba cerca ¡Oh! ¡Dame gracias! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Candy! Ya Ostras, Candy Vamos, vamos, vamos Vamos, Candy Vamos, Candy Bueno, está a tres de vida Está aquí, Candy ¿Dónde estás? Ah... ¿Están aquí? Sí ¿Cuál es? Qué gente más campera Es que qué gente más ratita Es que son unas ratitas Es que son más ratitas No podían existir Está tiesa Está tiesísima Está tiesísima ¡Corre, Lili! ¡No, Lili! Que no había nadie más Lo siento, lo siento, lo siento Es que he visto a la señora Y... Es que la dejé tiesísima Para un disparo Me llevo el gancho Para daros No me llevo a llevar nada Sinceramente porque Me llevo esto Porque no creo que lo coja nadie Esto A ver, voy a revivir Si puedo Es que soy manquísima Es que qué ratitas Son todos En la caja fuerte Es que esta gente Son lo peor del mundo Que se esconden ahí En una caja fuerte Es que esta de Jules Porque eso era mío Se pertenecía a mí Pero lo otro para Candy No para ti Aquí tenéis De todo escudo De todo escopeta de carga Estos que no me gustan Estos que no me gustan Estos Que yo me llevo aquí Pues que quiero yo Un fusil Y luego Esto ¡Quiero un fusil! Esto Esto Lo dejo así Ah, no madre De puta me quedan A ver Hay una escopeta de carga Es que yo no sé si coger ¡Ay! Espera que hay un mito grande Espera que me haya dejado La pena aumenta un segundo Yo, a ver Entonces hay un botiquín Alcón Me llevo dos minis Espera Candy Que te doy dos escu... Ah bueno, ya te la digo Ah, hay una que puedo Me romper estas cosas Uff, muy bien Mi munición Mi munición es lo mejor Bueno, yo estoy rompiendo mi cofre este Son saqueadores O sea, secuaces Ah no, hay uno, eh Que no me debo menear No me debo menear No me debo menear No me debo menear Muerto Buenas Me voy a morir aquí Es que no me debo menear Me debo menear ¿En serio? Estas aquí, Buu Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vale, chicas Como siempre No podemos salir de aquí Aunque venga la tormenta y todo Nos quedamos aquí campeando con escudos y tal Me debo menear Me debo menear Que no me han tocado Me han tocado Me han tocado Y aquí no hay nada de curas ¿Ves? ¿En serio? Con Billy Ah vale, vale Eso es lo que se le Está bien las vox Ostras, que hay gente Hay gente, chicas Hay gente aquí Ostras, disparo Con los viejos Con los viejos Con los viejos Espera, chicas Vamos a ser valientes Ostras, que ya me ha venido la tormenta Me van a estar aquí Son tres, eh Son tres, eh Espera, voy, 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 voy Un segundo Un segundo Estoy a ocho de vida Estoy a ocho de vida Un segundo Lo siento Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Meterme en este lío Hay gente Sí, es el ajedrán ¿Vale, por favor? Vale Madre mía, que broida ¿Eh? Este te lo dejo aquí mas pegando Esta es la mas fiesa Uhhh Los palos Oye, hay una Venga, es que me tiene que tocar la gente de un aimbot de mando, tú puedes Lili con los de mando estos, es que son de mando y son unas ratitas, así que tienen un buen aimbot Esa, es la que me va a matar, es que esa estación de las cabezina contra nosotras de una manera incalculable, es que mueves, buena Lili, muy bien jugada, venga, a ver, ¿de dónde juega esta montaña? Es que hay que verla, PS4, 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 todos, claro, yo también juego así, bien Ah, que tipo, que ya me estén disparando, es que no se pueden ir a cuatro pasos, y cuatro pasos, están muertes, venga, anda, tengo un lástima, vale, tengo un bote aquí, con esto, yo no sé qué puedo hacer, pero con esto me puedo curir, es sencillo, no veo las tuberías, a ver, se han sido invisibles, ¿en serio? Que estrés, me he jamás tocado, ya está, está, está. Venga, si es que el aimbot de los de mando con el, con el fusil, es que no es mi medio normal. ¿Estás? ¿Puedes? Eh, sí, sí puedo. Bueno, yo no te escucho, se lo voy, no sé si puede, se lo voy. Sí, sí puedo, sí puedo, tranquilo. Sí puedo. Ahí está. Uff, espérate, ya estoy terminando, eh. Es que lo que he hecho. No sé por qué bailo. Es que estoy en el, oh, los bots. Venga, gamebot, claro, me quitáis todo el escudo, bots, claro, es que esto es lo mejor. Cuando se necesita un gran amigo, tenemos los bots. Es que no nos podemos quejar, chicas, es que tenemos a los gran amigos, a los grandes amigos de bots. Están en el escudo, no sé dónde está yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Le hago yo me voy a morir. Toma, he hecho un reto de vendajes, ok? Yo tengo cinco botes y siempre tengo cinco, sé dónde está la gente. Ah, ya tengo ocho balas. Ostras, robot, espérate. Candy, espera, no te puedo revivir ahora porque primero estoy nerviosa, sí. Lo siento muchísimo, eh. Espérate, me ha girando. ¿Se mata, Lily? Ah, vale Un botín ¡Ostras! Lo que me hace el bot Espera, necesito esto, lo siento mucho Lo siento mucho Es que si no, muero Madre mía Madre mía Primero, estoy nerviosa Por lo que me ha hecho la señora esta Espera, un segundo, voy a por las gentes ¿Está muerto? Sí Es muy valiente Yo es que rápido cuando veo Que me matan, yo digo ¡Uff! Me tengo que ir ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! Dios mío No, tomatelo tú Que aquí hay bots Espérate, mira, nos vamos por aquí Voy a revivir a Kani y voy a hacer un plan Mira, te dejo la llave Por si la quieres abrir, ¿vale? Yo mientras prendo reiniciar a Kani Venga, es que es la mejor persona Comenzar Te reinicio, Kani ¿Qué te parece? Yo creo que tengo dos Yo tengo seis Mira, Lily O sea, Kani Bien, bien Bien, bien Baila ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, un problema A ver Acá hay un ojo Otra vez no me deja menearme ¿Y te quedas bailando? Que no me deja menearme Me parece que ni siquiera estoy bailando Ahora Ya veo, ya veo ¿Esto es una táctica azul? Es mi imaginación Es una táctica azul Es una táctica azul Oye, hay gente, hay gente Ostra, chica La acabo de liar, ¿eh? Pero, ah, claro que hay gente Me han disparado con un fraco Y han fallado los mantis Vamos a campear No, le he rotando la bala Muy bien Chicas, espera Tengo plataformas ¡Ostras! Espera ¿Pongo plataformas? Venid Vamos en plataforma Me han roto la plataforma Es que son alucinantes No pasa nada Nosotros no hemos muerto Ya he herido hasta allí Muerto Espera Porque voy tan lácteos Creo que hay otro A las cuchas Muerto Muerto Pedazo táctico te tenía este mango ¿Qué táctico tenía ese chico? Una épica Ostras chicas, nos tenemos que mover Nos tenemos que mover al círculo, que si no morimos Espera, me lo llevo, da igual Pues aquí estoy dentro ¿Por qué me sale que Queen está parada fuera de la tormenta? ¿Te imaginas que es Milag? Y ahora estoy viendo que estoy dentro de la tormenta ¿Te imaginas que es Milag? ¿En serio? ¿A mí me sale fuera de la tormenta? No, pues no sé Vale, chicas, una cosa Esta partida yo creo que vamos a medir rápido Ya que no podemos salir de la autoridad Y se cierra en medio del campo Entonces, chicas, a ver Pero Queen, ¿dónde estás? Hay que buscar vida, pues Sí que les quedamos en la caja fuerte Tengo dos botiquines Tengo dos botiquines Tengo dos botiquines Sabes que esto es un listado Yo he matado Espérate, no sé ni cuántos he matado He matado a cuatro y no existen Ay, he vuelto a la sala Espérate, no pasa nada No pasa ¿Te pude? Está muerto, está muertísimo ¿Eh? sentí Oh, sí Tengo tú Vamos Parents сами Tengo dos botiquines Tenemos dos botiquines Adiós